Hola, hoy hice algo muy bueno, hice un filete de pescado empapelado, para eso necesité mantequilla, calabacita, chayote, zanahoria, coliflor, brócoli, queso cebollita y su pimiento morrón rojo. En polvos usé cebolla molida, paprika, ajo en polvo y pimienta con sal en polvo, también le puse un poquito de orégano. Aquí ya tengo mi filetito y le vamos a untar todo lo que es en polvo por los dos lados, que quede bien. Y en un pedacito de aluminio le puse un cachito de mantequilla, después nuestro filetito y arriba le echamos toda la verdura que es su pimiento morrón, su cebollita. Y toda la verdura porque es bueno que todos aquí coman verduras, coliflor, brócoli, la zanahoria, el chayotito. Y la calabacita, hasta arriba también le puse un cachito de mantequilla. Y aquí lo doblamos bien a modo de que no se caiga nada de la verdura porque lo vamos a echar al comal por los dos lados. Unos 10 minutitos, que los dos lados quede bien cocido. Y así queda, lo puedes acompañar con un arroz y una rica agua fresca. Gracias, bye.